Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, ya estoy de nuevo aquí con mi LG G2 soy Francisco Ruiz y bueno lo primero lo que os voy a enseñar hoy es una aplicación que nos va a dar dos funcionalidades muy interesantes, bueno dos funcionalidades en el caso de que tengamos un smartphone Android y un reloj wearable o wearable como se debería de decir con sistema operativo Android Wear como en este caso el LG G Watch, bien os voy a presentar una galería que se llama MyRollGallery Galería es una aplicación gratuita y sobre todo para los usuarios de Android 5.0 o Android Lollipot nos va a devolver la funcionalidad de la galería perdida en esta nueva versión de Android ya que en la nueva versión de Android a no ser que seáis usuarios de CyanogenMod como todos sabéis se ha eliminado la propia galería que estábamos acostumbrados todos en Android para sustituirla por fotos de Google Plus, bien una vez instalada la vamos a abrir y nos va a preguntar que cuenta queremos sincronizar y nos va a sincronizar nuestras fotos directamente por fecha además de la galería como podéis ver aquí que tenemos para organizarlo así como cuadritos de diferente medida no uniformes tenemos también la opción de ajustes para poner cuadritos normales como estamos acostumbrados en la galería antigua aparte de eso tenemos las cosas clasificadas por momentos y por día para que podamos compartirla directamente desde aquí tenemos la opción de ocultar, de marcar como favorito o de editar y la opción de compartir como veis están organizadas por días, viernes pasado, jueves pasado, etcétera, etcétera, etcétera y es una forma diferente de organizar nuestra galería si nos vamos a los ajustes tenemos aquí mostrar todo, mostrar favoritos, mostrar ocultos o la opción de ajustes si nos vamos a los ajustes tenemos una opción que pone para utilizar la aplicación en Android Wear y de momento la opción de conectar con Twitter o con Google Plus todavía no está implementada pero sí la opción de compartir en Facebook ahora os enseñaré que tal funciona en el reloj lo que tenemos en los propios ajustes es la opción de seleccionar las carpetas que se nos van a mostrar en la galería y en el propio reloj como veis yo ya las tengo mostradas y bueno, opciones para invitar a nuestros amigos, etcétera, etcétera si damos aquí vamos a utilizar la vista que os he dicho antes en forma de cuadrados y si marcamos aquí siempre abriríamos en galería por defecto, no en la opción momentos aunque no desaparecería la opción de momentos si nos vamos ahora para atrás vamos a ver como la galería ahora está en cuadraditos perfectos a mí me gusta más en desmarcando esta opción o sea que se nos vean cuadritos de diferentes medidas queda como más elegante bien, vamos a pasar ahora al reloj vamos a abrir el LG G Watch vamos a ver si enfoca bien aquí vamos a abrir el LG G Watch y vamos a entrar en los ajustes y como yo ya la he utilizado la tengo aquí en la primera línea le damos a My Roll y ya podemos ver las fotos que hayamos seleccionado si le damos así para atrás vamos a ir a las carpetas que queramos utilizar como veis lo tengo en cámara podemos utilizar por ejemplo la caché y movernos perfectamente por estas carpetas que son las carpetas que hemos marcado en el teléfono como veis, esta está... aquí está vamos a darle de nuevo como veis aquí están las imágenes de caché que utilizan diferentes aplicaciones y estas son las carpetas que yo he marcado como predeterminadas para mostrar en el reloj y en la galería de mi propio teléfono vamos a clicar en Wallpapers si no entras porque... a ver, vamos a esperar un poquito bueno, Wallpapers no entra vamos a entrar en cámara o vamos a salir y vamos a abrirla de nuevo vamos a entrar en My Roll vamos a ir otra vez en la opción Wallpapers y esperamos que se carguen y como veis podemos ver los Wallpapers o sea, las fotografías que tengamos en esa carpeta y las opciones de desplazando de borrar la foto compartir con Facebook abrir en mi... o sea, compartir en mi teléfono abrir en el teléfono y ponerla como fondo de pantalla predeterminado eso sería para ponerla en el teléfono como fondo de pantalla y abrir en teléfono aquí sería compartir en mi teléfono exactamente lo que pone y la última, abrir en el teléfono como veis, es una de las primeras aplicaciones en cuanto a galería de fotos para nuestro... where I bought Android Android Wear vamos otra vez a la opción cámara y como veis las fotos pasan bastante bien se cargan bastante bien y no tenemos ningún problema y lo mismo que todas borrar compartir con Facebook compartir con mi teléfono seleccionar como Wallpapers o fondo de pantalla principal o abrir en el propio teléfono bien, como os digo es la primera galería tal y como os digo vuelvo a repetir es la primera galería totalmente funcional con Android Wear así mismo es una galería que nuestro smartphone nos va a dar la opción de contar con la galería antigua la que Google se ha cargado para la versión de Android 5.01 o 5.0 vamos a abrir y como veis es una galería espectacular que nos ofrece la opción galería y la opción momentos que nos ofrece la opción 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 que nos ofrece la opción